Sale como no, vamos con una rolita por acá, estilo inconfundible de la sierra, mi compadre, si hay más o menos en ti Hola mi niña, sé que vienes tomada, no escuché tu llegada, pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres, que todo ha terminado, y que no he valorado, que solo con copa logras olvidarlo Somos como arena, que no se despega, pues te sigo amando, pero es la copa que ayuda a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo, no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza, nos tiene trastornado Sus emociones me llenan mis emociones Un porcentaje de amores, un amor confuso, rempo las pasiones Con un encuentro, se me borra el pasado, mi tropiezo se he dado Somos como arena, que no se despega, pero es la copa que ayuda a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo, no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza, nos tiene trastornado 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 Nos tiene trastornado